Yo creo que es muy importante el medio ambiente, pero también tan importante como el medio ambiente somos los seres humanos. Entonces, sí hay que cuidar la naturaleza, pero formamos parte de la naturaleza y entender que no podemos sobrevivir si no hacemos un uso de la naturaleza. Bueno, a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas. El mercado eléctrico mayorista es operado por la CENACE, en el que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la ley eléctrica. ¿Cuáles son sus principales funciones? No viene, pero yo creo que sus principales funciones es definitivamente distribuir la energía, pero siempre y cuando esté de acuerdo se nace con ello. Un generador exento es uno o varios propietarios de centrales eléctricas que generan energía eléctrica menos de cinco megawatts. Punto cinco. Cinco, bueno, eso es lo que yo leí. No tengo nada adicional que añadir a lo que ya expuse en la sesión breve. No me gusta perder el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. Y a nosotros tampoco, ¿eh? Qué bueno que se va. Este... Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, al fin de...